¿Conocés el planeta Jorge? Hasta 1781 el sistema solar era chico. Se creía que lo que ya se conocía era todo lo que había. Soy Caro Ferrari, esto es Universo en una Caja, y hoy te contamos cómo un astrónomo se volvió rico, famoso y admirado por la realeza británica, al descubrir un planeta. William Herschel fue un músico de origen alemán que vivió en Inglaterra. Más interesado por la astronomía que por su profesión, empezó a estudiar y a observar el cielo con telescopio. Estos eran instrumentos muy rudimentarios y pronto lo frustraron. No existían aparatos más grandes, así que en 1773 empezó a construir junto con su hermano Alexander y su hermana Caroline sus propios telescopios, los mejores de la época. La noche del 13 de marzo de 1781 observó un objeto borroso y grande. Con cautela informó el descubrimiento de un cometa. Luego sus colegas confirmaron lo que él ya se imaginaba. Se trataba de un nuevo planeta. Por esos años, Gran Bretaña había perdido sus colonias en América y esto fue un consuelo para el rey Jorge III, que le otorgó una pensión vitalicia y apedrinó su tarea astronómica. En agradecimiento, Herschel nombró a su planeta Jorge. Esto no le gustó al resto de la comunidad científica y con el tiempo recibió su nombre definitivo, Urano, que seguía la tradición de los dioses de la mitología, siendo Urano el padre de Saturno y abuelo de Júpiter. Así, todo queda en familia, la cual se seguiría agrandando en los próximos siglos con el último gigante del vecindario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!